saludos bienvenidos sean todos a este nuevo vídeo en esta ocasión traemos un contenido súper especial para todos aquellos docentes en formación que desean perfeccionar su práctica docente recuerden que estamos trabajando bajo el enfoque de aprendizaje por proyectos y dentro del mismo se encuentra una serie de elementos que son imprescindible trabajarlos dentro de éste se encuentra el método de evaluación ahora bien esta presentación será realizada por Joan Delgado y su servidora Elisa Frenes comencemos qué son los métodos de evaluación bueno los métodos de evaluación son una serie de mecanismos que utiliza el docente y que en ocasiones puede conjugarles con los instrumentos y estrategias de aprendizaje para poder identificar el grado de comprensión que tienen los estudiantes acerca de un determinado tema estos pueden variar y adecuarse en función del tipo de información que el docente desea grabar en sus estudiantes dentro de los métodos tenemos una extensa clasificación pero en esta ocasión hablaremos en un especial de las actividades de aprendizaje, discusiones, diarios, preguntas, reuniones de clase, observación, notas electrónicas, metodologización, auto-evaluación, unión entre pares y controladores. Dentro de las actividades de aprendizaje que ya mencionamos encontramos las discusiones de estudiantes y los programas. Ahora bien qué son las discusiones por lo general las discusiones son un pequeño debate que en la mayoría de los casos es iniciado por el docente con el propósito de identificar aprendizaje, acercarse, acercarse y poder constatar de manera más concreta el nivel de comprensión que han adquirido sus estudiantes o la capacidad con la cual pueden aplicar las destrezas que les despierta el contenido. El rol del maestro en este tipo de método es el de realizar preguntas exploratorias mediante las cuales los alumnos puedan desarrollar y expandir su conocimiento. También tenemos lo que son los diarios. Dentro de todos los métodos de donación que existen, los diarios pertenecen a uno de los espacios necesarios, puesto que en él, el estudiante puede plasmar cada una de las acciones que fue capaz de detectar durante el proceso de aprendizaje. Acá puede plasmar también lo que apreció, lo que no apreció, lo que aún falta continuar y conociendo sus debilidades puede fortalecerlas y trabajar aún más bien. Esto le produce una autoreprensión. Por último tenemos los productos. Por lo general, los productos son todas aquellas producciones realizadas por el alumno acerca del aprendizaje trabajado o de los contenidos que se han aprendido. Y para ello es necesario que el estudiante haya comprendido previamente el tema. Estos constituyen uno de los mejores métodos, puesto que el resultado será lo que hablará por el aprendizaje que el estudiante fue capaz de adquirir. Mis compañeros le continuarán hablando acerca de otros métodos de aprendizaje. Reuniones de clases Las reuniones de clases pueden ser de dos tipos, las reuniones formales y las reuniones informales. Con esta, el docente tiene el acceso a ciertas informaciones con respecto al aprendizaje que el estudiante. Estos no tienen que ser extensos, pueden ser de carácter estructurado tipo de revista, como las reuniones formales, o pueden ser de carácter informal, con preguntas precisas no estrictamente elaboradas. Puede ser una pregunta sobre la clase real, pero ambos tipos pueden ser de carácter actualmente, dependiendo que van de formas organizadas y opciones, así como también de los datos de procesos de aprendizaje. ¡Gracias! 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 La auto-evaluación La auto-evaluación La auto-evaluación Con la que llevará a los alumnos a darse cuenta del aprendizaje que están llevando a cabo. Es decir, que el estudiante se vea como un agente activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. y esto se puede llevar a cabo las notas anécdotas son los métodos de educación que permitan obtener información y los reflejadores crean un famoso estudiante en los procesos de la identidad y este provee dichas informaciones de forma segura ya que el docente se basa en las observaciones que se realiza durante y la clase para llevar con esta un registro de dichas conductas Les saludos, mi nombre es Joan Delgado y en esta ocasión vamos a continuar enagando un poco más acerca de nuestro precio el cual está constituido o más bien el cual trata sobre los métodos de evaluación Pues bien, hemos llegado al momento de conocer dos métodos de evaluación que son de suma y vital importancia para nosotros desarrollar las habilidades en nuestros estudiantes y las estrellas que ellos necesitan tener en este siglo XXI Estos métodos de evaluación se han denominado como la evaluación entre pares y también como el cuartazo Así que continúa viendo este video y conozco un poco más acerca de estos dos importantes métodos de evaluación Pues como sabemos estamos abordando un importante tema el cual se ha denominado como métodos de evaluación Estos métodos de evaluación son de suma y vital importancia Ahora conoceremos dos métodos de evaluación los cuales son importantes y necesitan ser desarrollados para nosotros poder desarrollar destrezas en nuestros estudiantes Específicamente para nosotros poder desarrollar las destrezas que nuestros estudiantes necesitan en este siglo XXI Pues una de esas destrezas o mejor dicho un método de evaluación que se utiliza para desarrollar las estrellas del siglo XXI Se ha denominado como la evaluación entre pares Esta práctica es un método de evaluación que ayuda a los estudiantes a desarrollar las estrellas que necesitan para evaluar sus propias estrellas del siglo XXI Sus productos y sus desempeños Este es un método el cual permite que los alumnos reciban fácilmente retroalimentación de compañeros, autores y otras personas fuera del aula Muchos métodos e instrumentos tales como rubricas y listas de cotejo se pueden adaptar a fin de que los alumnos utilicen estos para evaluar el trabajo de sus compañeras y compañeros y a la larga para evaluar el trabajo que ellos mismos han venido desarrollando durante todo el transcurso de la clase Ahora bien, ese importante método también tiene características Estas características son las siguientes Los estudiantes pueden utilizar una variedad de instrumentos de evaluación para evaluar a sus compañeros así como a ellos mismos También otra característica muy importante de este método de evaluación es que con el modelado y las guías las cuales son ofrecidas por el maestro Los estudiantes pueden desarrollar destrezas metagognitivas necesarias para evaluar sus propios procesos O sea, que esto está excelente a través de este método de evaluación nuestros estudiantes además de que evalúan a sus compañeros también pueden evaluarse a ellos mismos Otro método bastante importante de evaluación lo constituye lo que son los portafolios Pues, los portafolios constituyen una útil y organizada colección de trabajos o materiales seleccionados por los estudiantes en el tiempo Para contar las historias de sus logros y también para plasmar en ellos su propio aprendizaje Los portafolios sirven de ayuda a los estudiantes y a docentes para evaluar las destrezas adquiridas y también para evaluar las destrezas difíciles tales como la creatividad, la responsabilidad por el trabajo, entre otras destrezas importantes El portafolio tiene distintos tipos Dentro de los tipos que tiene el portafolio podemos distinguir tres Dentro de ellos están lo que es el portafolio de exposición, el de trabajo y el portafolio estudiantil El portafolio de exposición Los portafolios de exposición son frecuentemente utilizados para propósitos evaluativos Este tipo de portafolio constituye una colección de los mejores y más representativos trabajos de un individuo También tenemos lo que es el portafolio de trabajo Este no es más que en el que los estudiantes llevan continuamente un portafolio de trabajo a lo largo del tiempo A este portafolio ellos van añadiendo trabajos, materiales que documentan cómo están progresando y reflexiones que describen su crecimiento y aprendizaje Un componente crítico de un portafolio de trabajo lo constituye la reunión con el docente En el cual el estudiante discute las conclusiones que ilustra el portafolio Y además cabe resaltar que esas conclusiones van a ser dadas obviamente Que a partir de todo el proceso que el estudiante ha venido viendo y ha venido desarrollando en el transcurso de la clase Un aspecto que debemos mencionar es que todos y cada uno de los portafolios pueden ser desarrollados Tanto de manera digital como de manera tradicional Otro tipo de portafolio es el portafolio estudiantil Pues algunos centros educativos llevan portafolios de sus estudiantes Siguen su trayectoria, o sea nivel por nivel, a través de toda su carrera escolar Los docentes utilizan o suelen utilizar estos portafolios para conocer a sus estudiantes al inicio del año escolar Y también para tomar las decisiones sobre la mejor manera de atender a las necesidades de cada estudiante Pues esto fue todo de nuestra presentación Esperamos que ese tema le haya servido de mucho Pero sobre todo esperamos que pongan en práctica todos y cada uno de los métodos que en este video fueron ofrecidos Será hasta la próxima